Bueno, nosotros venimos de un fin de semana con mucha actividad, ya que se hizo, se realizó aquí en Vicuña Maquena, un encuentro infantil y juvenil de coros, que se viene realizando año tras año, es el octavo encuentro que se hace aquí en Vicuña Maquena, y participa el coro de Adelia María, y este es un encuentro que se hace primero en Adelia María y luego en Vicuña Maquena. Participaron alrededor de 60 chicos, entre jóvenes y niños, en los altos de la sala de espectáculo sellal, y se vivió una jornada muy importante porque más allá del canto, siempre se intercambian experiencias. Así que esto fue el sábado pasado y bueno, ya estamos también trabajando para todas las actividades que se van a realizar a partir del mes de noviembre, que ya nos lleva al cierre del año 2019. Bueno, ¿cuál serían estos cierres? Para recordar un poco las fechas. Bien, nosotros esta noche tenemos una reunión con el coro municipal, donde vamos a definir la fecha de un encuentro coral entre el coro de adultos y el coro de niños, que nunca se hizo, entonces nos pareció importante esta integración entre dos cuerpos artísticos de la municipalidad que se dedican al canto coral. Esto podría llegar a ser el domingo 3 de noviembre. Y ya a partir de esa semana, el 4, el 5 y el 6, o sea, martes, miércoles y jueves de esa semana, se va a hacer la muestra de los talleres municipales de expresión artística y cuerpos artísticos independientes en la sala de espectáculo sellal. Esto, como decía anteriormente, se va a hacer el martes 5, el miércoles 6 y el jueves 7 de noviembre. Y luego se va a hacer una exposición de los trabajos de los otros talleres, como por ejemplo de manualidades, de tejido, de corte y confección, de mosaiquismo, de dibujo y pintura, de italiano, de alfabetización, en el Hall del Cine Español. Y esto va a ser el viernes 15 y sábado 16 de noviembre. Carlos, al margen de toda esta actividad cultural, también dentro de lo que es la literatura, bueno, personalmente tenés que recibir un premio en esa semana también. Sí, en realidad no es relacionado únicamente con la literatura, sino también tiene que ver con la parte de la gestión cultural. Hay una asociación cultural en la ciudad de La Plata donde premia a hacedores culturales de todo el país. Somos 10 los premiados y esto se va a realizar el sábado 9 de noviembre en la ciudad de La Plata. ¿Eso es en la universidad? No, es en un espacio, es una asociación cultural que se llama Asociación Cultural La Plata y se va a entregar en un espacio que se llama La Casa del Tango.